Oración de la noche de hoy lunes 18 de septiembre del año 2023. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi Señor, reconozco que todo lo puedo en Ti, y te doy gracias por todas las bendiciones que has derramado sobre mí a lo largo de este día. Mi corazón anhela cumplir Tu voluntad, y por lo tanto, te pido que con el poder de Tu Espíritu, santifiques mi vida, y me enseñes a discernir con justicia entre el bien y el mal. Ahora que me dispongo a descansar, habiéndote expresado mi gratitud y amor eterno, quiero entregar de mis miedos y mi fatiga. Necesito de Tu actuación en mi mente y en mi corazón. Por favor, elimina esos pensamientos de desesperación que me abruman, y lléname con sentimientos de paz y amor para seguir adelante. Te agradezco por escucharme, y por extender Tu mano, para que Tus bendiciones caigan sobre mí. Confiando plenamente en Tu amor y generosidad, me entrego completamente a Ti en este momento. Deseo ser un puente entre Tú y tantas personas que tienen hambre y sed de justicia. No busco solamente gracia y amor para mí, sino también para mis hermanos. Creo en Tu amor, que se derrama en mi corazón, y me llena de fuerzas, para no dejarme vencer por las dificultades que amenazan con robarme la paz. Permíteme abrirte las puertas de mi corazón, y ser verdaderamente Tuyo desde hoy y para siempre. Señor, ayúdame a reconocer mis faltas, especialmente la falta de fe y confianza en Tu voluntad. Dame la humildad necesaria para remediar las consecuencias de los errores cometidos en este día y a lo largo de mi vida. Siempre te pido estas bendiciones al comenzar el día, ya que sin ellas no tengo la capacidad para vencer las dificultades y los desafíos de la vida. Necesito que me animes y me hagas sentir que soy Tuyo y que estás siempre a mi lado. En esta noche, no quiero perderme la oportunidad de estar contigo. Deseo que mi búsqueda se vea satisfecha al sentir Tu presencia en mi vida, la misma que me fortalece cuando siento que ya no tengo fuerzas para seguir adelante. Quiero vivir para Ti y ser feliz en Tu compañía, ya que cuando estoy frente a Ti, todo se calma, se tranquiliza y me lleno de confianza. Te pido que me des un corazón fuerte, capaz de mantenerme firme en la lucha, atento y dispuesto a dar batalla. Unge mi corazón, toma mi ser y lléname de Ti, que en todo momento sea Tu voluntad que sea un creyente según Tu amor y lo que esperas de mí, para que el mundo sepa que eres el Rey de todo cuanto existe. No permitas que mi corazón me traicione, ya que a veces tiendo a ser altanero. Dame Tu fuerza, que se manifiesta en lo pequeño y en lo sencillo. En esta noche, duermo con la seguridad de Tu protección y Tu cuidado. Amén. El que es entendido, refrena sus palabras. El que es prudente, controla sus impulsos. Proverbio 17, versículo 27 Tú eres mi refugio, mi fortaleza, y en Tu amor encuentro seguridad eterna. Amado y bendito Padre, gracias Señor, por una nueva noche, por permitirnos llegar hasta este momento, hasta esta hora del día, con nuestros familiares y amigos. Dios, si bien algunas personas no lo lograron, es porque fue Tu voluntad, Señor, ya que todo lo que se hace en este mundo, es escrito, editado por Ti, bendito Señor. Te pedimos en esta bella noche, que nos otorgues salud, Señor, que nos otorgues un descanso tranquilo, seguridad para nuestra familia y para nosotros. Para así el día de mañana, si es Tu voluntad, bendito Padre, poder levantarnos, despertar, y triunfar en este regalo llamado vida. Todo esto, te lo pedimos en el sagrado nombre, de Tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias por acompañarme a realizar esta oración. Mi querido hermano y hermana en Cristo, si te ha gustado esta oración, te invito a que la compartas, le des una manita arriba, y me dejes un comentario escribiendo una oración para Ti, o para la persona que más lo necesita en tu vida. Mi nombre es Antonio, y eso es oración para Dios. Hasta pronto, que Dios te bendiga y te proteja. Y gracias. Gracias. Gracias.